Música Bueno, pues este sistema de atado lo utilizamos en la primera fase del cultivo y lo hacemos para que no se nos mueva lo que es la planta cuando cargan algunos pimientos para que no se nos deslice de un lado hacia otro porque nos ocurría que se nos podía incluso quebrar alguna planta y romper alguna de los tallos con el fruto. Con este sistema de atado la verdad es que es bastante rápido y es bastante económico. Música Música